hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues como siempre pues voy a mandar unos saluditos muy especiales pero en este momento no los tengo hacia la mano entonces voy a estar dejando en la cajita de información los nombres para que vayan y los chequen de igual manera si quieres que te mande saludos en un próximo vídeo pues déjame saber ahí en los comentarios y pues les traigo lo que son unas pequeñas compritas que realicen lo que es en la tienda de garis que se encuentra acá por carretera huimilpan en querétaro y así es como está la la factura que está la dirección es carretera huimilpan número 101 terranova aquí en santiago de querétaro y pues el total el total que fue de estas compritas fueron de 824 pesos pero hay algunas cositas que no van a mirar y van a decir ahí fue mucho dinero para poquitas cosas y porque algunas bolsitas de algunos dulces se los dejaron mis hijos en especial uno de mis hijos que los quería por ahí que va a ir bueno por ahí se los encargaron y me dijo este pues dame los mamá y ya no tuve chance de ponerlos aquí en lo que es en el vídeo y así es como están las cosas todas desacomodadas ya se las voy a ir mostrando una por una ya saben les voy a ir dejando precios conforme vaya yo al ratito editándolo porque pues si necesito ir checando y si no nos vamos a tardar bastante en lo que voy así mirando que a ver dónde lo encuentro entonces pues mejor este así le hago ya después le voy poniendo lo que es el precio y de igual manera vuelvo a mencionarlo no lo hago con el afán de presumir ni nada por el estilo es solo entretenimiento para quienes les gusten ver este vídeo de compras y si no pues pues los invito a que vayan y chequen la lista de reproducción y ahí hay más videitos de otro tipo si no les gusta mirar este estilo de contenido y también este no estoy promocionando ni la tienda ni tampoco ninguna marca es solo para dar a conocer pues lo que hay disponible por acá en estos rumbos donde yo habito entonces ya para no hacerlo tan largo vamos a comenzar lo primero que les muestro es un jabón roma de aquilo que quería comprarme el salvo que ya por ahí les había mencionado en un vídeo pero que creen que estaba en 35 pesos y este lo encontré no recuerdo si en 29 y pues es una gran diferencia y definitivamente pues dije pues por esos pesitos ya me compro otra cosita entonces mejor me sigo este utilizando lo que es el jabón roma para lo que es lavar los trastes también me traje una jerguita una franelita que pues esta la quiero para trapear para trapear a mí me gusta trapear con este tipo de de material con una jerga no me gusta lo que son los trapeadores y también me traje dos suavizantes de telas del downy que pues es uno en el de tapita rosa que es el de aroma floral y también me traje uno que es el de brisa fresca que es el que viene en color azul y de cloro solamente me traje uno del cloralex y también un poet para lo que es la trapeadera para limpiar los pisos y este es de suavidad de algodón es el que viene así en color azulito y también por acá en lo que es de para hacer la limpieza me traje tres tres fibras de estas metálicas que vienen así en este paquetito que se llama fregón ya que por ahí también estaban disponibles en un cómo se llaman un catálogo de una campaña anterior de fuller y no no me las encargue porque si estaba como que dudosa de que si fueran a funcionar o no porque ya me pasó la decepción con lo que es el se me fue el nombre de la que es para limpiar las estufas la sosa entonces pues por eso como que lo dudé y mejor ya me traje estos de ahí de esa tienda y también me traje una este fibra esponja que es pues la esponjita pero tiene aquí como que una costurita como metálica y nos dice que es utilizable en el teflón que no raya pero yo por las dudas no lo voy a usar en eso sino que para este las ollas de peltre y cositas así que luego les queda como que más cochambrito y también me traje las fibras metálicas de la scotch brite que está así también es súper buenísima y tiene lo que es el ajax ahí están rellenitas de ajax y también me traje un set un jabón para el baño un jabón de tocador que este es de almendras con avena y me sonó muy interesante este no lo había comprado antes entonces voy a estar utilizando a ver qué tal y también dos aromatizantes de ambientes de espacios pequeños que son de la marca clay me traje uno en este color rosa que es floral perfección y también el de citrus que es el que viene con los limoncitos así que este se llama creo que si es citrus no le encuentro no le encuentro pero me parece que si es limón bien es limón nos alcanza a ver y también me traje unas toallitas húmedas que se llaman tin y maxi esta es marca nueva para mí nunca la había visto y pues voy a estar utilizando la saber qué tal porque pues si son de una línea bastante económica entonces a ver qué tal funcionan y también me traje unas cremitas que ya tiene un buen rato que no había utilizado y que por ahí también quiero hacerles un videíto sobre ellas y es la crema narda y de estas me traje cuatro cremitas y también de gelatinas polvitos para preparar gelatina me traje una de sabor cereza que es de la marca de gary que ya saben que pues es de mis consentidas y también me traje una de mora silvestre y me traje otras dos que me causó curiosidad su sabor de hecho había otras dos pero es así como que dudé dije ya no exagero mejor para la siguiente vez me las traigo en esta ocasión me traje la de sabor tuna que en mi vida la había visto y miren dice es edición especial o sea que no sé si la vuelvan a estar sacando continuamente y es para preparar con agua está así está súper llamativa en ese color verde ya la estaré preparando y a ver qué tal el sabor ya después les cuento o de igual manera si ustedes ya la probaron déjenme saber ahí en los comentarios qué tal les pareció y otra más que es la de esta es para preparar con leche y este sabor churro qué tal a sabor churro así está tienen aquí el dibujo del churrito que hasta se me hace agua la boca y había otra que era sabor panqué o pay de elote algo así que fue la que también así como que estaba entre que se me la traía o no dije ya la siguiente vez y también otra que esa sí ya la había visto en chedragui me parece que era la de arroz con leche o sea era sabor de arroz con leche que también tengo ganas de pues algún día comprarla pero mientras tanto pues sólo me traje estas dos digamos de sabores raros o extraños nuevos que no son muy comunes por decirlo así y también unos chiquitos me traje mis chicles para el vicio porque de repente créanme que cuando ando así súper estresada yo no sé pero estos chicles me desestresan y también me traje un paquetito de un tubito un botecito con lo que trae 35 paletitas de tamarindo de estas de banderillas que tienen azúcar que también son súper sabrosas y de repente pues por ahí se antojan y unos dulces de tamarindo que son como como bolitas son bolitas de tamarindo tienen sal y tienen chile y pues éstas son para mis hijos realmente a mí casi no me gusta mucho el tamarindo me da y cómo le puedo decir como que me da escalofríosa el tamarindo no lo consiento se me hay no 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 se me enchina la piel no 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 me gusta el el sabor del tamarindo lo que es así en en dulces y eso solamente como en este estilo que tenga así como que azúcar pero con lo que viene siendo sal y chile realmente no o sea no me gusta esa combinación por ejemplo el tamarindo me gusta también en lo que es en la nieve en las paletas o incluso que en el ponche de frutas que le pone uno tamarindo pero así con chile y limón no lo tolero definitivamente y también por aquí miren es unas galletas de animalito que es de la marca de la moderna es de un kilogramo y que son súper sabrosas con el café me encantan me hacen recordar cuando era también pequeñita mi mamá nos daba chocolate con esas galletas de animalito y una cajita con 16 piezas de chocolate carlos quinto que pues éstos también no los consumimos muy seguido de repente o sea por ahí algún día se le antoja un un cachito de chocolate y pues de hecho las barritas siempre las partimos en dos o en tres partes para comérnoslos entonces pues ésta si me va a durar mucho mucho tiempo y también los bombones porque estos por ahí me parece que quieren hacer unas brochetas mis hijos para el 14 no sé que algo así eligieron lo que son estos bomboncitos que traen como caritas felices miren en una carita y como feliz y pues se ve que se van a estar sabrosos no sé a ver qué tal y también unas obleas que pues casi también nos mega encantan 3 10 10 bolsitas el paqueto té y una sardina de la de calmex que es de tomate y pues esto fue todo hermosuras fueron poquitas cosas fue una pequeña compra pero que quería compartírselas espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba y déjenme en los comentarios y si quieren que les siga subiendo así videitos de este estilo o si de plano pues no quieren déjenmelo ahí también saber que de igual manera pues como les digo hay una gran variedad de vídeos ahí para que vayan y chequen en la lista de reproducción y mientras haya una persona que disfrute estos vídeos yo lo seguiré haciendo por esa persona porque para mí cuenta y vale bastante bastante y también estoy súper agradecida con cada uno de ustedes porque sin ustedes no sería posible que yo siguiera subiendo contenido porque eso nos anima eso nos anima como creadores a seguir subiendo contenido porque de repente si me ha tocado ver a compañeros youtubers que ya ya quieren tirar la toalla porque les dejan bastante spam porque les dicen muchas cosas feas porque les dejan muchos dislikes o simplemente se desaniman y ya ya no quieren estar aquí pero yo les digo si a ti te gusta y así sea una sola persona la que te mire hazlo por esa persona porque tarde o temprano llegará otra y otra y otra y pues eso sería todo de mi parte hermosuras diosito me los cuide me los bendiga les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye